Bueno, pues llegamos a otro verano, ¿y qué pasa? Pues que la gente se casa, se casa ahora en verano y toca, como todos los años, decidir con qué fragancia pues voy a ir a la boda. Así que nada, acompáñame a ver todas estas opciones y así también me ayudas a elegir. Así que nada, dentro vídeo. Bueno, la boda es ahora en junio y además es en un sitio caluroso, ¿vale? Tengo que ir a Murcia, a las tierras de mi amigo y compañero Anto, que a ver si me puedo escapar un poquito y nos pegamos ahí una minicata de perfumes. Entonces, y nada, pues eso, tengo que ir a Murcia, pues a asistir a una boda. Voy de, pues un poco de consorte, que son amigos de mi chica. Y nada, pues llega el momento de decidir qué fragancia, ¿no? Qué fragancia me llevo para la boda. Más allá de las que me vaya a llevar ya al viaje, que vamos a estar ahí unos 3-4 días. Pero sobre todo la de la boda, que me voy a poner el día de la boda. Claro, el tema es que, bueno, si no conocéis, para los que seáis de fuera de España, Murcia es un sitio con bastante calor y bastante humedad. Entonces, aquí sí es cierto que el código de vestimenta de la boda, ya lo adelanto, es que hay libertad total. Es decir, no hay un requerimiento de tener que ir en traje, súper, bueno, en punta en blanco, como se suele decir. Y, de hecho, es que hay libertad. Y yo, pues justo lo estaba hablando con mi chica, ¿no? Pues también para ver cómo va a ir ella, cómo voy a ir yo. Bueno, en este caso yo, además, soy muy caluroso. O sea, yo rompo a sudar, al mínimo rompo a sudar. Y el calor y yo, yo soy como los bulldogs, no nos llevamos bien. Y, bueno, pues lo más seguro es que yo vaya, pues con ropa de, bueno, de lino, lo más seguro, algún pantalón de lino, una camisa de lino, un calzado cómodo, bueno, un buen reloj y, bueno, pues a lo mejor una pajarita, una corbata, pues no sé, ya veré. Pero voy a intentar ir menos formal que una boda, la típica boda de, bueno, con chague o smoking o con traje, porque generalmente la americana ni me la voy a poner. O sea, va a ser atrezo totalmente. Y esa es la intención que tengo. ¿Qué pasa? O sea, no lo tengo decidido todavía y, pues es posible que también vaya con, bueno, pues con traje clásico, no lo sé todavía, no lo sé. Y por ello, pues tengo como varias vertientes en tema de perfumes de cuál puede ser, ¿no? Tengo unos como más formales, más serios, teniendo en cuenta la temperatura. Luego otros que sería, quedaría un poquito igual porque están más catalogados como fragancias limpias, Que huelen a limpio. Y luego algunos que, sobre todo, son refrescantes, chispeantes, cítricos, Pero con cierta, entre comillas, no seriedad, pero que no son informales del todo, ¿vale? Lo veo por si echáis alguno de menos, es porque es un cítrico más informal Y a lo mejor lo voy a llevar de viaje, pero no el día de la boda. Así que nada, vamos a ir por estos tres pilares que os he comentado Y así, pues, vais viendo, ¿vale? En la categoría de fragancias un poquito más serias, más formales, Yo tengo aquí cuatro. Cuatro que creo que me pueden ir bien por temperatura y demás. Algunos ya vais a saber cuáles van a salir. Y hay alguna sorpresita, ¿vale? Bueno, una que, por supuesto, siempre hay una boda en verano. Siempre, siempre es candidata a venirse. Esta. Aquí, Viking Colón. Mirad lo que le ha gastado, ¿eh? Para los que digáis, no, es que las maletines, es que no sé qué tal. Mira. Llega otro verano, llega otra boda, y aquí está, Viking Colón. Bueno, hay vídeo en el canal sobre ella. Ha salido todos los veranos, y es por algo. Es una fragancia, bueno, un toque de, como, cáscara de mandarina y naranja, con un toque de colonia clásica. Riquísima, riquísima. Muy, muy rica. Esta de Creed Viking Colón, una clase total. ¿Qué pasa? Que también, ya que estamos hablando de Creed, es que está en la misma, un pelín menos seria, quizás. Más, menos formal, pero también espectacular, sería el Creed Aventus Colón. Posiblemente, me atrevería a decir, la mejor Aventus de todas. Buah, que esto no te puede fallar, no te puede fallar. Tengo una cosa en cuenta, ¿vale? Que si alguno, de todas las fragancias que voy a sacar, me decís, no es que el tema de duración tal, vamos a ver, me voy a llevar un Dicant. De la fragancia que escoja, me voy a llevar un Dicant. O a lo mejor, como hice en una boda, que me lleve, he puesto, porque claro, la boda iba a durar, era de la tarde hasta la madrugada. Me llevé puesto Viking Colón, y luego en el Dicant me llevé Aventus Colón. Pero sí, me voy a llevar Dicant. O sea, eso, entonces, no es algo que me preocupe. Yo quiero ir cómodo con la fragancia, y punto. Vale, en esta categoría de fragancias más serias, que tenemos las de Aventus, ¿no? Y la de Viking Colón, pues saco un Fuller, la versión más de verano, la versión Colón, un clásico, más serio, un cítrico elegante, serio, formal, que sería este, Sobás, Dios Abás, o Sabás, mejor dicho, Colón, ¿vale? Esto, buah, la francia clásica, a más no poder. Yo esto lo catalogo, pues como, como la barbería de verano, ¿no? Entonces, como es el aroma clásico de la O Sabás, es refrescante, con un chispazo de cítricos de la ralladura del limón, y le da un toque espectacular, ¿no? Este O Sabás Colón. Pero claro, también tenemos una, que tengo hace poco, que esto es una navaja suiza, o sea, realmente esta la podríamos catalogar en cualquier espacio, porque esto es una navaja suiza, y es este, Tom Ford Grey Vetiver, la versión Eau de Parfum, ¿no? 100 mil litros aquí, para que me entierren con ello. Pues una fragancia, tirándolo clásico, fresquito, vetiver, caballero, verano, entonces esto no te puede, no te puede fallar. Quizás es un poquito menos, con menos cuerpo que las otras tres, pero también la catalogaría como más tirándolo a hombre formal, ¿no? Vale, tenemos estas cuatro como vertiente para ir con el, con traje clásico, ¿no? Con el traje normal de toda la vida. Y ahora pasaríamos a, pues si no sé qué me voy a llevar, y me voy a llevar los dos y decir en el último momento, que serían las más versátiles, quizás, que son las que podríamos catalogar como olor a limpio, ¿no? Olor a limpio, incluso algunas como Francia de oficina, podríamos decir, ¿no? Pero que en algunos casos tiene personalidad, no son del todo, bueno, personales o muy asépticas, sino que tienen un poquito de personalidad alguna de ellas. Y una de ellas es una, que la voy a sacar aquí en primicia en el canal, que llevo tiempo hablando de ella y por fin me echo con ella, ¿no? Que la pillé por Wallapop. Vale, la primera, pues mirad, esto, si no lo tenéis de fondo de armario en verano, como hombres estáis perdiendo el tiempo. Dejad de comprar tonterías y tenéis que tener o la normal o esta. Prada Lom Lo. Vale, ¿qué sucede? Es en Murcia, hay esta calor, esta humedad y por eso me he decantado por la versión Lo, que como veis esto es en azul, la Prada Lom Lo es en negro, ¿vale? Y esta es un un girito muy suavecito como semiacuático con una chispita incluso semidulce más fresquita que la original que sabéis que huele a camisa blanca recién planchada a ese iris que te da ese olor a limpio y aquí tenemos con una chispita acuática y una pinceladita semidulce o por lo menos es lo que me recuerda a mí que la hace espectacular, la hace más llevable en un sitio como por ejemplo Murcia donde vamos a ir por eso la versión Lo ¿Pero qué sucede? Tenemos aquí otras dos que si bien las he metido en la misma rama son planteamientos totalmente diferentes totalmente diferentes una es esta esta en honor a mi amigo y compañero Gio de canal Gio Perfumes que es 724 de Meso Francis Curian ¿vale? Aquí la tenéis bueno posiblemente una de las mejores fragancias con aroma limpio ¿vale? a una camisa blanca que todavía te huele a ese suavizante limpio fresco pulcro pues esto es lo que te inspira esta fragancia ¿no? y esto no te puede dejar mal en ningún momento y he de decir que además me sorprende el rendimiento de este 724 muy buen rendimiento igual que la de Prada Long Law y esta también tiene muy buen rendimiento o sea esta me ha durado más de 6 horas sin ningún tipo de problema que por el tipo de fragancia que es que hay veces que uno no le exige mucho sorprende este 724 tiene este aroma pero con cierto grado de de seriedad caballero camisa bueno eso es como una camisa blanca que todavía huele a ese suavizante que te la pones y según te la pones te echas una una colonia te anda clásico ¿no? entonces sería esa mezcla de aromas hace este 724 y ahora viene la que he dicho que hace tiempo que llevo tiempo detrás de ella que la estoy haciendo pruebas ¿vale? ahora para para ver qué tal y es esta que estaríamos hablando de Pierre Guillaume entre el cielo y el mar entre ciel y mer aquí está esta llevaba tiempo detrás de ella vi que bueno pues que la vendían por por Wallapop prácticamente nueva y dije pues mira es el momento la pillo la engancho no la pillé en un momento de una oferta que viene el pasado y me arrepentí dije pues no me voy a volver a arrepentir y la pillo en cuanto a en cuanto a fragancias de este tipo de olor a limpio suavizante es quizás de las mejores quizás de las mejores una maravilla una maravilla yo esta la conocí porque tenía un decant original de la casa que ya bueno pues lo he gastado he gastado ese decant las cosas como son y de repente pues me he visto la tesitura tener que pillarla riquísima riquísima bueno dicen que las primeras formulaciones eran más potentes ¿no? que el frasco además era diferente yo las primeras formulaciones no las he llegado a probar y entonces ahora estoy en pruebas de esta ¿no? entonces quizás a lo mejor esta se queda un poquito relegada porque no la he probado al 100% pero bueno como he dicho que voy a llevar de can tampoco me preocupa si rinde más o menos vale ya hemos tocado los dos pilares que teníamos así y ahora nos vamos a algo más informal o más cítrico ¿vale? por el tema del calor algo muy chispeante cítrico pero que siga teniendo un toque de masculinidad de hombre caballero ¿vale? que no sea solo un cítrico chispeante unisex ¿vale? que yo lo vea más del lado masculino y aquí traigo algunas que a lo mejor hace tiempo que no salen en el canal y yo creo que ahora es el momento de poder usarlas ¿no? una de ellas es de la casa de Healy ¿no? una fragancia que bueno amantes del cítrico esto pues te tiene que te tiene que encantar y es que es note de yuzu ¿no? aquí la tenemos note de yuzu de Healy ¿vale? es un kitsune para Healy que rico bueno mira el spray de Healy esto es un cítrico un yuzu a todo dar o sea aquí digamos que no engaña ¿vale? no engaña aquí es un yuzu ya sabéis el cítrico japonés una maravilla una maravilla esto no te puede dejar mal en ningún momento por las características del yuzu yo lo veo más masculino que si fuese una bergamota normal o un cítrico normal porque tiene un toque como más amargo aparte del cítrico entonces está perfecta pero claro yo aquí tengo más opciones la otra Colón Cedrat de Matier Premier una casa que tiene fragancias realmente buenas otras que ni fun ni fa yo de esta casa diría que Falcon Leather está esta de Colón Cedrat también que es buenísima Vanilla Powder está muy bien pero esta a mí me fascina la probé en su momento que me hice con un indicando original de la casa y en cuanto tuve oportunidad que vi una oferta así en una web la enganché este Colón Cedrat no me lo pensé que rico es que rico es pues al final estamos hablando como unos cítricos con maderas de fondo pero una madera muy 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 suave que lo hace una fragancia masculina cítrica veraniega con clase que bueno que puede funcionar muy bien para bueno la alimentación que se había dicho al principio pero claro si estamos hablando aquí de cítricos con un toque así más serio o más potente ¿no? ¿qué me decís de este? aqua viva de profundo roma este es el cítrico que yo conozco que más dura o por lo menos que más dura en mi piel que mejor rinde vamos a dejarlo ahí qué buena es qué buena es aquí tengo que tengo que darle crédito a Antonio le toca dar crédito a Antonio porque siempre habla muy bien de profundo roma y es que cuando hueles fragancias como esta se lo merecen ¿no? es cierto que cuesta pagar mucho bueno muchas veces cuesta más pagar muchos euros por un cítrico ¿no? como que te duele más pero claro ves luego lo que rinde esta y el aroma que es riquísimo y realista duradero y claro tienes que claudicar en este caso no hace falta que compres el bote entero te compras un estilo de 18 mililitros como este y listo que por cierto haré en vacaciones cuando voy a Sicilia me haré con unos cuantos estilos que allí están más baraticos ¿vale? pero aquí traigo una última opción y es por si quiero ir efectivamente más desenfadado ¿no? pues todo de lino algo más suelto bueno digamos que semiformal por decirlo así y estaría la opción de Viking Iceland Water de Kirit Raúl y ¿por qué no pacifirnos Raúl y ¿por qué no cedro de diamante? bueno he sacado esta porque creo que para una boda iría mejor mira cuando hubo que no había stock de esta fragancia y yo quería tenerla estaba estaba envenenado de hecho es que fijaros ya sabéis que yo no soy fan de comprar los los frascos grandes pero de esta cuando volvieron a hacer hicieron otra tirada solo sacaron de 100.000 litros y no había momentáneamente no había de 50 la pide 100 la pide 100 dije es que esto así mira ya va bajando un poquito y así es que me la tizo con alegría es que esto madre mía un cítrico o sea un aroma tropical con cítricos de fondo chispeante pero a la vez ese tropical con una especie de semicoco la felicidad del verano también esto como la de pacífico y ramos pero yo creo que con un plus de caballero como veis aquí cuando llegan las fragancias frescas puñetazo en la mesa y poca broma y esas son las fragancias que tengo yo pensadas para la boda decirme qué os parecen cuáles os pondréis vosotros teniendo en cuenta que lo que os digo que Murcia muchísimo calor mucha humedad cuál usaríais vosotros y con bueno con qué ropa saliendo esta libertad que hay lógicamente dentro de los márgenes no penséis aquí sí claro en chándal un cafre seguro que lo hay qué os parecen estas opciones cuál elegiréis vosotros y he de decir que las que no he nombrado en el vídeo me las llevaré igualmente a esos días de calor es decir me llevaré cedro de diamante por supuesto que me llevaré cedro de diamante que además es de las favoritas de mi chica Pacífico y Ramos muy posiblemente también me lleve Pacífico y Ramos pero una que me voy a llevar que le ha encantado a mi chica y que me ha regalado hace poco y que estás bueno aquí es esta la de Bossa esta fragancia de la que nos habló Antonio que mi chica viajó estuvo por Portugal fue a la tienda de Bossa me la compré allí y de hecho la ha serigrafiado allí se la serigrafiaron gratis o por un plus más y esta pues me la llevaré para testarla ya en altas temperaturas una fragancia que me ha encantado el aroma riquísimo y que las primeras pruebas que le he hecho aquí en Madrid la duración ha estado bastante bien bastante bien así que esto ha sido todo amigos decidme que os ha parecido el vídeo cuál usaréis vosotros y el día de la boda subiré un reel a Instagram y posiblemente también a YouTube un mini vídeo y ya sabréis cuál será la elegida para el día de la boda así que nada nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!